¿Usted va a ser el candidato del Partido Popular en la sesión de investidura? Bueno, pues eso no se puede descartar, ¿no? Como no se puede descartar tampoco otra decisión, vuelvo a decir, si es la mejor para Castilla y León, para el Partido Popular y para mí mismo. La jornada política ha comenzado con revuelo tras estas declaraciones de Juan Vicente Herrera esta mañana en Onda Cero. Herrera le ha pedido a Rajoy que se mire al espejo antes de decidir su candidatura y que él podría presentarse o no a la investidura. También ha culpado al ministro de Industria de la pérdida de procuradores en León. Muy buenas tardes, es martes, es 26 de mayo. En unos minutos escuchamos la declaración al completo de Juan Vicente Herrera, pero hoy también nos centraremos en los posibles pactos en el Ayuntamiento de Burgos. Ciudadanos sostiene que no dará cheques en blanco a nadie. Imagina, decidirá su futuro en base a lo que opinen sus simpatizantes y el PSOE expresa abiertamente su intención de liderar el Ayuntamiento. Las elevadas temperaturas han adelantado la floración de las plantas. Esto supone un grave problema para las personas que son alérgicas al polen. La evolución de la meteorología será determinante para que este periodo sea más o menos largo. El 29 de mayo abrirá sus puertas la fría del libro. Habrá 20 casetas y estarán presentes 43 autores, entre los que se encuentran nombres tan conocidos como Julio Llamazares o Alex Rigelmo. En esta edición se buscará una participación más directa de los escolares. En deportes, el Villa Aranda concluyó el pasado sábado su tercera temporada en la élite del balonmano nacional. Los ribereños han finalizado la campaña en octavo lugar de la clasificación liguera y llegando a los cuartos de final de la Copa del Rey, el mejor resultado del equipo en Asobal. Mañana habrá aún cielos nubosos por el norte y lucirá el sol con pocas nubes en el resto. Lo más destacado es que amainará algo el viento y las temperaturas subirán. Un ascenso que será más destacado el jueves. La jornada política ha comenzado hoy con revuelo en las ondas en el programa Más de Uno de Carlos Salsina de Onda Cero. Juan Vicente Herrera le ha pedido a Rajoy que se mire al espejo antes de decidir su candidatura y que él podría presentarse o no a la investidura en las cortes de Castilla y León. También ha culpado al ministro de Industria de la pérdida de procuradores en León. ¿Usted va a ser el candidato del Partido Popular en la sesión de investidura? Bueno, pues eso no se puede, desde luego, descartar. Como no se puede descartar tampoco otra decisión, vuelvo a decir, si es la mejor para Castilla y León, para el Partido Popular y para mí mismo. Yo creo que una de las cosas más difíciles, porque como usted perfectamente sabe, bueno, a lo mejor estoy siendo demasiado presuntuoso, pues yo tuve durante mucho tiempo, es verdad que procuré que no fuera un debate público, porque no me parecía que esto fuera lo mejor para una sociedad que lo que te pide es que estés 24 horas del día intentando solucionar problemas, no trasladando los tuyos a la actualidad. Pero yo, durante mucho tiempo, pues me planteé que era lo mejor, ¿no? Que era lo mejor que podía ser, ¿no? Y por una serie de condiciones, de circunstancias y de reflexiones, pues eché en aquel momento la pata para adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco los próximos días y vamos a intentar, en cualquiera de los casos, enderezar bien la gobernabilidad de Castilla y León, que es lo que nos debe importar ahora, con el apoyo, con los máximos apoyos, pues para que haya un programa de gobierno de progreso y de desarrollo durante los próximos años. Veremos qué ocurre finalmente de cara a esa investidura del presidente de la Junta de Castilla y León. Y en Burgos se abre el melón de los pactos para conformar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos. Ciudadanos sostiene que no dará cheques en blanco a nadie. Imagina, Burgos decidirá su futuro en base a lo que opinen sus simpatizantes y el PSOE expresa abiertamente su intención de liderar el Ayuntamiento, bien con pactos puntuales o con la composición de un tripartito. Tal y como anunciaron en campaña, Ciudadanos descarta los pactos de legislatura. No somos partidarios de eso, porque al final da la sensación de que le estás dando un cheque en blanco a alguien a cambio de una silla, no. Del mismo modo, tampoco ven con buenos ojos apoyar un tripartito. En principio, solo serán partidarios de pactos de investidura y acuerdos puntuales. La formación espera la llamada del Comité de Pactos de Ciudadanos, donde se establecerán una serie de condiciones que tendrán que aceptar quienes quieran negociar con ellos. Se puede dar la situación de que el PP diga pues no acepto esta condición, la otra, por lo que sea, porque ellos también tienen su propia forma de ver las cosas. Y entonces, a lo mejor, el apoyo habría que darle, por ejemplo, a Daniel, que ha dicho que querría liderar la izquierda, o a Raúl incluso. Imagina, Burgos tampoco ha iniciado la ronda de contactos. Instan a los simpatizantes de la formación a ser quienes decidan en qué tiene que consistir la estrategia de la coalición. Nosotros tenemos la capacidad de que la decisión en esta materia la toma, la tomamos aquí, en la tierra, en Burgos, y la toma nuestra gente, aquellos que han querido el cambio. Y el Partido Socialista expresa públicamente su intención de formar gobierno con el apoyo de Imagina y Ciudadanos, con los que empezará a tener conversaciones desde hoy. Consideran que los burgaleses han elegido un cambio progresista que lideraría el PSOE. Lo irresponsable es no apoyar la investidura del Partido Socialista y su candidato como alcalde. Es dejar que Javier Lacalle siga gobernando esta ciudad. Eso es lo irresponsable. Los socialistas aconsejan a Ciudadanos que no se precipiten y que no actúen en Burgos en base a una consigna nacional. Y hoy, Diario de Burgos, publica los resultados de las elecciones por barrios. El Partido Popular fue la fuerza más votada en todos, salvo en Gamonal, Capiscol, donde ganó el PSOE, y la zona de Vadillos, avenida del Cid, que lidera Imagina. La coalición de izquierda se situó por delante del Partido Socialista en seis de los nueve distritos electorales. Ciudadanos sumó su mayor apoyo, más de 4.500 sufragios, en la zona entre la avenida de La Paz, la barria de Llerá y el G3. Eizquierda, Unidad y Eco abogan por repetir de cara a las generales la experiencia de Imagina Burgos como fuerza de convergencia de las corrientes de la izquierda. Argumentan que los resultados de las ciudades en las que se ha conseguido esa unidad, como Burgos, Madrid o Barcelona, han sido mucho mejores que en aquellas en las que han acudido por separado. Asimismo, se muestran plenamente satisfechos con el respaldo ciudadano que les ha otorgado seis concejales en la capital burgalesa y tres representantes en la Diputación Provincial. Creemos que de cara a las generales es importante que todos veamos cuáles han sido los resultados más provechosos y esos resultados han sido con candidaturas de Unidad Popular. Tras esta Unidad Popular que hemos visto, remarcar que vienen unas generales por delante, unas generales a las que tenemos que entender que vamos juntos o en la provincia de Burgos no hacemos nada. El cambio del mapa político que han supuesto las elecciones municipales del domingo también afectará a la composición de la Diputación Provincial. El Partido Popular conservará por los pelos la mayoría absoluta con 13 representantes, aunque sufre un serio retroceso dado que pierde cuatro escaños. El PSOE no tendrá cambios, continúa con siete diputados mientras que Unión, Progreso y Democracia desaparece. Irrumpen con fuerza. Imagina Burgos, que tendrá tres, y deberán concejales de la capital y Ciudadanos con dos. CaixaBank ha propuesto el traslado de 300 trabajadores a Cataluña y Baleares, además de los 750 despidos que plantean en el ERE, según informa Diario de Burgos. Estas medidas podrían afectar a parte de la plantilla burgalesa, en la que han detectado un excedente, aunque en principio serán de carácter voluntario. La entidad quiere también suprimir el concepto de ayuda de hijos, que es de un 5% adicional del salario base. Los sindicatos se muestran contrarios a la movilidad porque consideran que será un fracaso y aseguran que no sobra plantilla. Las negociaciones oficiales empezarán el viernes. Unión, Progreso y Democracia ha decidido retirarse de todos los procesos abiertos contra las cajas de ahorro, entre los que estaría incluido el abierto contra el expresidente de Caja de Burgos, José María Rivas, al que le acusan de ser el supuesto autor de un delito de administración desleal. El motivo, la caída de ingresos en el partido, que impide a la formación magenta continuar en estos procesos. A este caso, se suma el resto de litigios que tiene abiertos por toda España, como las tarjetas Black de Bankia. Y el Consejo de Ministros nombró el pasado viernes al general Miguel Alcañiz, nuevo jefe de la Unidad Militar de Emergencias, cargo al que se incorporará este jueves. Por eso, el general Alcañiz se ha despedido hoy, como jefe del mando de Fuerzas Pesadas, con sede en Burgos, durante una ceremonia celebrada en el acuartelamiento Diego Porcelos. En el acto, el general Alcañiz ha reconocido la excelente profesionalidad, ilusión y pasión de los componentes de la unidad. Con el esfuerzo y sacrificio de todos, hemos conseguido la certificación de este cuartel general de división, la construcción de un puesto de mando semipermanente de referencia, esta semana, utilizado por el mando de operaciones de Madrid y el cuartel general terrestre de alta disponibilidad de Valencia. Hemos impulsado el curso integral de medios acorazados, preparar los contingentes de Naciones Unidas para Líbano con estupendos resultados, contribución eficaz de nuestras unidades a la fuerza conjunta, liderar polígonos de adiestramiento como el Domex. Ayer se cumplió un mes del terremoto de Nepal, un país que trata de recuperar la normalidad, que dejó más de 8.000 muertos y miles de heridos y personas sin hogar. Las réplicas posteriores han agravado la situación de uno de los países más pobres del planeta. El primer temblor lo vivió en directo el exalcalde de Burgos, Ángel Olivares, que pide a la comunidad internacional que se vuelque en la reconstrucción. Como buen aficionado al alpinismo, Ángel Olivares es un enamorado de Nepal. Allí se encontraba el pasado 25 de abril cuando la tierra tembló por primera vez. Lo primero que pide, que los turistas no lo abandonen. Si cunde el miedo y el pánico, y por lo tanto los extranjeros dejan de visitarlo, lo va a pasar francamente mal. Lo va a pasar francamente mal porque una de sus fuentes principales de trabajo es el turismo. Esta catástrofe ha dejado más de 8.000 víctimas mortales, miles de heridos, y se estima que hasta 3 millones de personas viviendo en la calle. Unos porque sus viviendas han quedado derruidas, otros por miedo a nuevos eísmos. Para que Nepal resurja, pues hay que proporcionarles, primero, ayuda de emergencia, ayuda de emergencia sobre todo en productos alimenticios, ayuda de emergencia para el restablecimiento de las infraestructuras básicas, y de cara a lo que es el futuro, lo que hay que hacer es que Nepal no pierda una parte de sus recursos que vienen derivados fundamentalmente de la atracción turística que tiene. Nepal, como Haití, es uno de los lugares menos desarrollados del planeta. Ángel Olivares pide a la comunidad internacional que, tras la ayuda inicial, no pierdan ese compromiso solidario, como ocurrió en el caso del país caribeño. Las elevadas temperaturas que hemos tenido este mes de mayo han adelantado la floración de las plantas. Esto supone un grave problema para las personas que son alérgicas al polen y cada primavera tienen que sufrir sus efectos durante unas cuantas semanas. La evolución de la meteorología será determinante para que este periodo sea más o menos largo. Ojos llorosos, moqueo, congestión nasal, estornudos, son algunos de los síntomas más frecuentes en las alergias primaverales que afectan al 21% de la población española, con una prevalencia en ascenso debido, en gran medida, al aumento de la higiene que nos hace estar menos expuestos a los microorganismos durante la infancia. Estas bases genéticas nos hacen debutar las enfermedades alérgicas y luego también está lo que llamamos la hipótesis de la higiene, que son las sociedades más limpias, las sociedades del primer mundo son más propensas para padecer enfermedades alérgicas. Por tramos de edad son los jóvenes de entre 14 y 24 años los que tienen una mayor predisposición a procesos alérgicos, aunque nadie está exento de que puedan afectarle a lo largo de su vida. Siempre con mayor prevalencia en las etapas tempranas, en la infancia y en la adolescencia, pero eso no quita para que a un paciente con 40, 50, incluso 60 años debute con enfermedades alérgicas respiratorias. Para tratar de minimizar sus efectos hay que seguir algunos consejos y aplicar sobre todo el sentido común, alejarse de las zonas verdes en esta época, secar la ropa dentro de casa, utilizar gafas de sol... Los momentos de máxima polinización durante el día son a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, entonces pacientes que tengan asma y se pongan a hacer deporte pues sí que deben llevar la medicación o pensárselo un poquito en cambiar la hora. Si vamos en un coche y somos alérgicos o llevamos pacientes alérgicos, pues bueno, todos los coches ahora vienen con filtros de polen, pero hay que tener subidas las ventanillas. Las alergias son más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres, en las grandes ciudades que en las zonas rurales y en la mitad sur de la península ibérica que en el norte. El próximo lunes se celebra el Día Nacional de la Nutrición. Este año la jornada se dedica especialmente a la alimentación durante el embarazo y la lactancia. Por ese motivo el ayuntamiento ha organizado en la Sala Polisón del Teatro Principal una mesa redonda con especialistas médicos y nutricionales para tratar diferentes aspectos sobre este periodo y sus consecuencias, tanto para las mujeres como para los niños. Saber que en la madre durante la gestación hay una serie de alteraciones, anemias, obesidad, diabetes, náuseas, vómitos, depresiones, esteñimiento, entonces todo eso se va a analizar. Y también por problemas en la alimentación, pues también el problema del feto, bajo peso en nacer, la macrosomía, la prematuridad, la espina bífida, etc. Una serie de enfermedades que pueden aparecer por una mala alimentación. Son niños que no hablan a los que les falta un fragmento del cromósoma 22. Es el síndrome Phelan-McDermid. En Castilla y León hay tres casos, uno de ellos en Burgos. El Centro de Enfermedades Raras acogió el pasado sábado un encuentro de esta asociación nacional. En España hay casi un centenar de casos diagnosticados, pero el síndrome Phelan-McDermid sigue siendo muy poco conocido, incluso para los médicos. Diagnosticarlo no es fácil. Sobre todo te das cuenta de que si tienes más hijos, tu hijo no va al mismo ritmo que tus otros hijos. Le cuesta más andar, empiezan a andar más tarde, él habla, prácticamente ninguno de nuestros niños habla. Son niños que se caracterizan por no hablar. Una delección o pérdida en el cromosoma 22 es la causante de ello. Además de ir a colegios especiales, su día a día está lleno de terapias de apoyo. Negría tiene una forma de jugar muy diferente a los niños. Quiere que les abrace o les agarre sin más. Es un juego. Y claro, pues los niños se asustan. Desde la Asociación Nacional organizan distintos actos para financiarse. Lograr un rápido diagnóstico es uno de sus objetivos. La financiación sale de nuestro trabajo día a día. Al final las familias son las que promueven este tipo de eventos, como los torneos de pádel, carreras benéficas. En Castilla y León hay tres casos y confían en su superhéroe, Superfelan, para darse a conocer. El Burgos Club de Fútbol cerró hace pocas fechas una temporada 2014-2015 muy decepcionante. Los blanquinegros comenzaron la campaña con unas expectativas altas que no se han cumplido en ningún momento del año, lo que obligó al equipo a pelear por evitar los puestos de descenso. La directiva ya ha comenzado a planificar la próxima campaña y el primer cimiento podría ser Gonzalo Arconada, que podría renovar en los próximos días. La temporada 2014-2015 comenzaba en el Burgos con un cambio en el banquillo. Se ponía fin a la etapa de Ramón María Calderé y se apostaba finalmente por un técnico de la casa como Fede Castaños para dirigir al equipo. Con el vizcaíno en el banquillo comenzaban a llegar caras nuevas al equipo que hacían presagiar una campaña ilusionante con jugadores contrastados en la categoría, además de apostarse por la renovación de piezas importantes del año anterior. Sin embargo, el arranque de la campaña marcó una realidad para el Burgos muy lejana de las expectativas. Una alarmante debilidad en casa y una marcada irregularidad fuera situaban a los blanquinegros en zona de peligro y estuvo a punto de costarle el cargo a Fede Castaños, que salvó la primera prueba de fuego consiguiendo cuatro resultados positivos de manera consecutiva. Sin embargo, el final de 2014 y el inicio de 2015 condenaron al vizcaíno. Las derrotas ante Astorga y Zamora y el empate en casa ante el tropezón propiciaron su cese y la llegada al banquillo del plantío de Gonzalo Arconada. El técnico guipuzcuano volvía a Burgos diez años después y conseguía salvar al equipo del descenso a una jornada del final de liga derrotando en el plantío al Zamora. Precisamente la renovación de Gonzalo Arconada es el primer pilar que quiere poner la directiva del Burgos para la temporada 2015-2016. En Balomano el Blasgombilla de Aranda concluyó el pasado sábado su tercera temporada en la élite del Balomano Nacional. Los ribereños han finalizado la campaña en octavo lugar de la clasificación liguera y llegando a los cuartos de final de la Copa del Rey, el mejor resultado del equipo en Asoval. El Blasgombilla de Aranda arrancaba el año con el objetivo de salvar la categoría de una manera más holgada que la temporada anterior y para ello se apostaba por la renovación de la columna vertebral del equipo a los mandos del mismo entrenador, Jacobo Cuétara. El arranque del campeonato liguero fue muy positivo para los ribereños. No perdieron su primer partido hasta la sexta jornada y puntuaron ante algunos de los grandes de la liga como León, Grano, Yers y Ana y Tasuna. Sin embargo, a partir de ese momento el equipo comenzó a acusar un problema que le perseguiría el resto de la temporada, la irregularidad. Los amarillos enlazaban grandes encuentros ante los favoritos Barcelona y Naturhaus con derrotas incomprensibles como las encajadas en casa ante Ciudad Encantada y en la cancha del MMT Seguros Zamora que dejaban una sensación amarga al final de la primera vuelta. En la segunda parte de la competición el equipo volvió a comenzar con fuerza puntuando ante varios de los favoritos y se mantuvo en una línea más regular aunque de nuevo sufrió alguna derrota sorprendente en su feudo que le alejó de la posibilidad de luchar por Europa, acabando la liga en octava posición. En la Copa del Rey los ribereños estuvieron a punto de hacer historia. Tras apear al balón Manonaba y al Elbeti a Ana y Tasuna tuvieron la oportunidad de entrar en la final a cuatro frente al cuadro cordobés de Puente Genil. Sin embargo, la irregularidad del cuadro amarillo volvió a hacer acto de presencia y les hizo caer en tierras andaluzas por cinco goles, una diferencia que no pudieron remontar en el Príncipe de Asturias. La próxima campaña será muy distinta en la capital de la Ribera. Se han confirmado las bajas de algunos jugadores ilustres y solo se ha anunciado la llegada del brasileño Raúl Nantes. Y el próximo sábado se celebra en Burgos la segunda edición del torneo 3x3 de básquet Moncourt en el polideportivo Talamillo. Se trata de una competición oficial en formato non-stop en la que habrá varias disciplinas de baloncesto en categoría absoluta y que suma puntos en el ranking FIBA. Como novedad, este año habrá actividades también para los más pequeños. El torneo contará además con la presencia del jugador internacional Sergio Fuente. De momento se han apuntado 25 equipos, entre los que hay también dos femeninos. La inscripción es de 25 euros por equipo e incluye comida, agua y camisetas. Desde las 10 hasta las 2, más o menos, son las fases eliminatorias. Se hacen grupos de 4, de 4 equipos cada grupo, donde los dos primeros se clasifican luego para las fases finales que empezarán a las 4 de la tarde. A partir de las 4, de 4 a 8 más o menos, son los cuartos, semis y final. Y una vez que acabe las eliminatorias del torneo, se llevará a cabo el concurso de mates y de triples. Y después de los deportes, el tiempo. Hoy, como vemos, la imagen del Meteosat se parece mucho a la que teníamos ayer. Sigue existiendo esa nubosidad de estancamiento en toda la zona del Cantábrico. Nubosidad que también se extiende por buena parte de nuestra provincia, sobre todo al norte y al este. Y en el mapa isobárico previsto para mañana, vemos el anticiclón al oeste de Galicia y Portugal, extendiendo, eso sí, su radio de acción sobre nuestro país, pero favoreciendo otro día más la entrada de vientos de componente norte-nordeste. No obstante, mañana la noticia está en que irá amainando ese viento de componente nordeste y al no ser tan intenso, hará que suban las temperaturas. Por el sureste y por el sur, cielos prácticamente despejados, algunas nubes en la Sierra de la Demanda al principio, pero luego, como digo ya, por la tarde, cielos despejados en toda esta zona y ascenso de temperaturas diurnas. Por la ribera del Duero ya las máximas incluso superarán los 20 grados. Por el oeste de la provincia también nubes por la mañana a primeras horas, tendiendo a quedar despejado por la tarde. Al amainar el viento que ha estado azotando a toda esta zona durante muchos días, subirán las temperaturas, que se colocarán en torno a los 18 grados. En Burgos Capital tendremos cielos nubosos por la mañana y sol ya por la tarde, con viento del nordeste, pero más flojo que hoy y ligera subida de temperaturas, máximas mañana ya agradables, 17-18 grados. Por el norte y sobre todo en el nordeste, en el Valle del Ebro, el condado de Treviño, es donde los cielos estarán más nubosos, incluso con alguna llovizna o chubasco débil por la mañana. A medida que avance el día, a partir del mediodía y por la tarde, se abrirán claros y subirán aquí las temperaturas, aunque menos aún que en el sur. Para el jueves sí, ya un día de sol por toda la provincia, con ascenso notable de temperaturas, ambiente primaveral en Burgos Capital. El viernes bajan un poco las temperaturas y aumenta la nubosidad, con posibilidad de algún chubasco. Y el sábado, ambiente agradable todo el día. Del 29 de mayo al 7 de junio, la 39ª edición de la Feria del Libro abrirá sus puertas en el Paseo del Espolón. 20 casetas, 14 librerías y 43 autores, entre los que se encuentran nombres tan conocidos, como Julio Llamazares o Alex Trigelmo. Una edición con novedades como el cambio de horario y la participación más directa de escolares con actividades vinculadas a la lectura. Después de 39 años de vida, la Feria del Libro de Burgos continúa aportando novedades horario renovado de lunes a jueves, que abrirá tan solo por la tarde las 20 casetas de la muestra. Las mañanas de estos días de menor actividad se dedicarán a acercar el trabajo de las 14 librerías participantes a los más pequeños. Los chavales son hasta primer ciclo de primaria. Van a ir a la librería y se va a organizar una actividad que va a durar unos 30 minutos en la que va a haber un contacto directo de los chavales con el librero. El librero les va a explicar qué es una librería, cómo funciona, qué es el libro para el librero. Va a intentar que los chavales le cuenten al librero que ven ellos en una librería. Una edición que aporta más cambios como la dedicación del templete a la literatura y actividades de los más pequeños y que de nuevo traerá a la feria la firma de autores tanto locales como Óscar Esquibias, como Nombres Nacionales, como Yamazaira Islandero o Grigelmo. Vienen ocho autores de fuera de la ciudad y luego hay una gran participación, como siempre, de los autores locales que creo que la vocación de la asociación es potenciar esos autores. Entonces hay 17 presentaciones a lo largo de la feria y hay otras 18 firmas de autores unidos con los que vienen fuera. Hay 43 autores en la feria en 10 días. El Arco de Santa María acogerá una lectura ininterrumpida del Cantar del Mío Cid y se volverán a convocar los tradicionales concursos en torno a esta cita con los libros. Después de seis meses de trabajo, la Casa del Cordón presenta su nueva exposición 100 años de pintura española en la colección Gersenmayer. 74 obras de diferentes corrientes que escenifican el arte de grandes pintores españoles entre 1860 y 1959. Con ella nos despedimos. Más noticias a las 9 de la noche. Feliz tarde. Adiós. Realismo, modernismo o impresionismo son solo algunas de las corrientes que sacudieron el arte español desde mitad del XIX hasta los años 50 del siglo XX. 100 años que la Casa del Cordón plasma en su nueva exposición gracias a la colección privada Gersenmayer. Grandes artistas como Sorolla, Picasso o Mariano Fortuny a veces castigados con el olvido y que nos muestran su visión del arte de aquellos años. Esas particularidades que tiene también el arte español y que no tiene el arte europeo en este momento. Una de ellas es precisamente la visión de España, es decir, interrogarse, interrogarse sobre nosotros mismos a través del arte. Otro de los aspectos relevantes es esa especie de pugna entre lo nuevo, lo moderno y lo clásico. Son 74 obras que llaman la atención por sí mismas y que han sido elegidas no solo por la época sino también por las diferentes etapas de los pintores seleccionados. Hay un desarrollo de la pintura juvenil hasta la pintura de cierta edad. La muestra estará disponible de forma gratuita en la Casa del Cordón hasta el 30 de agosto. La muestra estará disponible de forma gratuita en la Casa del Cordón hasta el 30 de agosto.